muy buenas chicos y chicas hoy voy a hacer un récord en press bank me toca tirar con 95 kilos y os voy a enseñar cuál es el secreto para tener un cuerpo 10 y ser el más fuerte voy a tocarle con peso muerto con 150 kilos mamá va por ti i guess i never thought it would end up like this unrecognizable if there's something i miss the smile on your face it burns to ashes as the rubble suffocates your words your voice begins to tremble shame alone my eyes to order off as your lungs take its last breath is this all my fault should i have said something this can't be happening acabo de hacer hip como podréis ver un poco por mi cara de reventado y me gusta después de hacer hip bueno no es que me guste es que tengo que hacerlo porque tengo una mierda de flexibilidad las sentadillas estirar un poco con estiramientos estáticos que sigo una serie de estiramientos que subió un vídeo alejandro gonzález que os dejaré el link en la descripción y me parece buenísimo y bueno os voy a mostrar algunas posturas para que veáis lo que estoy mejorando en la cama digo lo que estoy mejorando en en flexibilidad cojones y ahí lo dejo muy buenas chicos y chicas hoy voy a hacer un reto de record en press banca me toca tirar con 95 kilos y os voy a enseñar cuál es el secreto para tener un cuerpo 10 y ser el más fuerte os voy a enseñar mi pre entreno primero voy a tomar aquí paracetamol sandoz como todo lo que acaba en ol muy bueno para el crecimiento muscular y la pérdida de grasa simultánea es lo mejor que hay además aquí tenemos 0 cat y el clip gripe con seguro fedrina acabanina también muy bueno te lo tomas y vas a quemar toda la grasa y a poner que más fuerte que el vinagre y por último aquí tenemos fenorgan crema que como es una crema te la tienes que llevar al gimnasio y 55 segundos antes de cada serie tienes que aplicarte un poco en el músculo que vas a trabajar y con eso ya lo tienes todo hecho bueno me dejo ya de tontería aquí y en verdad lo que quería enseñar a esto que encontrar en mercadona bebida energética light pero calorías y por cada 100 mililitros mililitros tiene de cafeína 32 como estos son 250 en total son 80 mililitros 80 miligramos de cafeína un poco habría que tomarse varias latas pero como yo nunca tomo cafeína pues voy a probar a ver si me va bien para récord que lo del récord tres bancas es verdad así que voy a hacer la cata y os digo qué tal pues está bastante bueno muy recomendable no 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Pues chavales, hoy es día A y me quedaban para la cena bastante grasa y bastante calorías en general y mirad la delicia de los dioses que me he hecho. Bueno, primero una ensalada típica, un sándwich con pancín, pechuga de pavo y tranchete de queso y aquí viene lo bueno, esto aquí donde lo veis es una tortilla de estas para burritos integral, lleva por aquí un poco de ensalada, un huevo a la plancha, ahí podéis ver la yema, no sé si se aprecia. Mucha mayonesa, pavo, guacamole que es eso verde por ahí y eso de ahí es roquefort. Bueno, tiene una pintaza, pero bastantes calorías para la mierdecilla que es, espero poder cerrar eso y no ponerme muy perdido al comérmelo. Y bueno, voy a comérmelo que tengo bastante hambre y nos vemos en la próxima escena, digamos. Un saludo. Pues como siempre os voy a contar qué tal ha ido la semana en cuanto a dieta, la verdad es que sigue bastante bien, no paso hambre, aunque eso sí, no estaba bajando de peso, así que he tenido que bajarle unas 150 calorías en general y el día C, la verdad que lo pasé ya un poco peor, pasé muchas horas sin comer y la verdad es que hasta me dolía la cabeza, pero en cuanto comí se me pasó y bien. Y bueno, como digo, he bajado un poco las calorías, además he hecho un ligero cambio, que es que estoy haciendo solo un refis semanal, porque como lo voy a hacer durante poco tiempo, tampoco tiene mucho sentido hacer tanto refis y con un refis solamente yo creo que va bien. Y además estoy notando bastante los refis respecto a entrenamiento, como vemos, empecé muy regular la semana, pero la verdad es que han salido récords bastante fáciles, que no me esperaba y estoy bastante contento. Ahora estoy descargando y nada que decir respecto a eso. Y bueno, la bajada de peso empecé, ya digo, sin bajar mucho, pero el día C bajé un poco, aunque menos de lo que pesaba antes del refis, es decir, que no había bajado de peso realmente, pero luego al bajar las calorías he bajado y estaba pesando, el día del refis pesaba 62,4 y ahora peso 61,3 esta mañana, así que la cosa va bastante bien, además físicamente me lo noto bastante, la piel es mucho más fina, bueno, fina, se marcan los abdominales por lo menos, más venas, etc. Y poco más que decir respecto a esto y que perdón por el sonido del vídeo, que es que estamos teniendo problemas técnicos en la productora y ya mismo lo solucionaremos. Y también que perdón por tardar tanto con los vídeos, pero es que entre los problemas técnicos y que estoy bastante liado con el proyecto, salgo un tiempo justo para grabar. Y bueno, no tengo nada más que decir, que lo siento por lo que digo y que un saludo y a seguir creciendo.